Seguimos en Arriba Quemando el Sol, seguimos en este día acá con Veda en la República Argentina y con muchos temas que están pasando obviamente en Latinoamérica y más que nada lo que nos interesa que es el Brasil, el lugar donde realmente es la clave de Latinoamérica y por qué no de América entonces vamos a ir para allá y realmente nos vamos a dar un lujo, vamos a hablar con el ex canciller de dicho país Celso Amorim. Celso, ¿cómo estás? Te agradecemos mucho estos minutos, buen día Bueno, día a día pareciera que en Brasil cambia todo, hay novedades día a día lo que era Argentina en un momento que siempre se decía en Argentina nadie se aburre ningún día hoy pareciera que está pasando realmente algo parecido en Brasil día a día, hoy estamos con todas las marchas que hubo obviamente y también estamos con el paro de los camioneros de allí Bueno, primero obviamente te preguntamos, porque es muy importante empezar de ahí ¿Cuáles son las intenciones que vos advertís en las movilizaciones que convoca Bolsonaro? Bueno, Bolsonaro es un tipo de extrema derecha, sin ninguna duda tiene conexiones con la extrema derecha internacional no lo oculta, incluso lo demuestra claramente su hijo ha estado, su hijo que es un diputado federal estuvo recién en una reunión organizada por Steve Bannon el gran ideólogo, gran no sé, pero el ideólogo de Trump que ha dicho que las elecciones en Brasil, las próximas elecciones son las segundas elecciones más importantes en el mundo la primera naturalmente de Estados Unidos eso es que entonces que tienen que ganar de todas las maneras y siguiendo la, siguiendo el propio esquema el trumpista, Bolsonaro intentó descalificar las elecciones bueno, ese es un aspecto de la cuestión no logró, porque no hubo, no, pese al hecho que hizo negociaciones que no hubo mérito no hubo ni mismo entrar en la Cámara de Diputados con muchos diputados, no logró pasar la enmienda constitucional para cambiar el sistema de votación entonces perdió al mismo tiempo sigue muchas otras investigaciones en la Corte Suprema involucrando a Bolsonaro a sus hijos y más y más Bolsonaro se concentra en su propia defensa el propio acto que ha sido no ha sido un acto pequeño pero tampoco ha sido tan grande que contemplaba él en el 7 de septiembre él no habló de las cosas que interesaban a las personas directamente no habló del precio de gasolina por ejemplo para los camioneros ni habló de los precios internacionales para la gente del agro habló de él habló de su deseo de decir que no se va a dejar prender y que acusó la Corte Suprema incluso utilizó palabras pesadas contra un juez específico de la Corte Suprema en Brasil que no hay ningún izquierdista ha sido nombrado por Temer solamente para decir ahí para tener un poco el panorama no está hablando de un comunista malo, terrible o un petista no, está hablando de alguien que ha sido nombrado después del golpe contra Dilma entonces pero dice cosas muy pesadas eso todo generó mucha reacción en la clase política en la propia Corte Suprema el propio presidente de la Corte que había sido hasta digamos hasta un mes atrás hablaba un poco tres semanas atrás de búsqueda de un diálogo para quedar las cosas un poco más tranquilos ya no hablaba de eso habla de es necesario defender la Corte Suprema nadie va a cerrar la Corte Suprema nadie puede faltar al respecto a las a las decisiones judiciales bueno yo creo que Bolsonaro sigue teniendo algún apoyo de su grupo pero creo que es un grupo más restrito que le imaginaba incluso los que le apoyan pero de una manera quizá menos quieren poner miedo no quieren correr grandes riesgos digamos no porque por ejemplo había una gran expectativa bueno o gran temor poniendo de otro lado de otro lado que la policía pudiera dejar que digamos los manifestantes invadieran la pudieran invadir la Corte Suprema etcétera etcétera otros otros edificios en un primer momento pareció que iba y eso podría ocurrir en la noche de las seis ¿no? pero después no después hubo un refuerzo de la policía y digamos la 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 manifestación desde ese punto de vista no teve consecuencias no sé no hubo ningún ningún edificio que haya sido eh tomado por los manifestantes mucho menos la Corte Suprema lo que frustró incluso muchos de los manifestantes que eran muy extremados de que hicieran que fueron a Brasilia con ese objetivo entonces eh si tenía la intención es difícil decir si tenía la intención de provocar ya una situación de golpe por medio de una represión policial militar que se yo eh que conjuntamente con digamos esas esa versión brasileña del Capitolio ¿no? del 6 de enero digamos si tenía esa intención eso no funcionó eso no funcionó entonces decir también que ya está débil que está terminado creo que sería una sería digamos excesivamente optimista y simplificador entonces porque hay en eso todo algo que no está muy claro para mí incluso que he sido ministro de defensa es cuál va a ser la posición de las fuerzas armadas yo no creo que las fuerzas armadas participen de un golpe abiertamente mi temor era que hubiera una situación que fuera yo lo describo así alguna vez una mezcla de lo que Trump no llegó a pasar pero lo que Trump había pensado que pudiera pasar en Estados Unidos con la invasión del Capitolio con lo que pasó en Bolivia en 19 que las fuerzas armadas omitiendose solamente ya sería una permisión y después era un hecho consumado ahí las fuerzas armadas sencillamente entran para para poner orden digamos cuando las cosas estuvieran hechas por otros no por ellos ese era mi temor más grande hoy me parece más difícil que eso ocurra hoy es más difícil que ayer o que anteayer digamos así ¿no? entonces claro que digamos Bolsonaro hizo todo lo posible para para tener gente que tenga más proximidad con él pero creo que no logró totalmente ese apoyo que deseaba pese al gran número de militares en el gobierno pese al ministro de defensa que es hoy un militar un general de grado máximo pero de la de la reserva retirado naturalmente pero creo que no logró porque se hubiera si se hubiera logrado podría ter aprovechado la situación de ayer para de anteayer perdón para para tener un golpe creo que no logró ese apoyo y quizás quizás la propia policía percibiendo que pudiera haber una reacción diferente de las fuerzas armadas actuó de manera más más conservadora digamos no conservadora en el sentido ideológico pero más más normal más ortodoxa y eso hizo con que las manifestaciones no fueran tan 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 exitosas desde el punto de vista claro eso perdón que lo acabas de decir pero quiero remarcarlo vos estás diciendo que sin duda más allá de las intenciones o no golpistas que tenía Bolsonaro que bueno es algo que lo sabrá él y sabrá él hasta dónde quería llegar realmente lo que pasó estos días se lee claramente como como un fracaso y Bolsonaro sabe que quedó debilitado estos días no es lo que esperaba eso es mi impresión esa es mi esa es mi lectura es la lectura de la más yo no diría de la totalidad pero de gran parte de los analistas independientes yo diría no porque incluso digamos un hombre que le apoya que el presidente de la cámara que podría impulsar impulsar el impeachment no lo va a hacer no lo va a hacer pero sigue 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 criticando las posiciones de Bolsonaro entonces lo que lo que Bolsonaro no es una persona que tiene un pensamiento estratégico si es que tenga algún pensamiento él actúa por instinto su instinto es instinto de sobrevivir entonces muchas veces la amenaza para él vale tanto cuanto la acción porque con la amenaza espera poder sobrevivir más y que en algún momento se pase alguna situación que él pueda aprovechar eso es lo que creo que hace pero creo que eso digamos cada vez a cada día me parece más difícil que haya una situación porque ya no tiene el apoyo del gran poder económico no tiene el apoyo de los grandes medios de periodistas o de televisión de los grandes tiene de algunos no de los grandes medios una parte grande de la clase media ya no está con él sigue una parte pero eso está más restrito una parte incluso del agronegocio no está con él porque teme la actitud por ejemplo sus actitudes de relación a la Amazonia y todo eso pueden tener repercusión en los mercados y bueno entonces es un poco la visión que tengo su apoyo está más restrito a los sectores que yo llamaría de lumpen empresariado digamos aquellos que dependen más de la ilegalidad o de la casi legalidad para 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 mantener sus ganas digamos alguna minería o alguna algún tipo de agronegocio bueno ese tipo de gente gente que no quiere pagar multas o que no quiere pagar impuestos por ahí Celso claramente esto este esta reacción de Bolsonaro empezó viendo viendo la amplia ventaja que tiene que tiene Lula en en distintas encuestas con matices obviamente pero tiene tiene una ventaja en en Argentina también en estos momentos hay hay campaña política ¿no? y de un lado también se habla del discurso de odio y y y de ese discurso de odio que se llena en la agenda política y comunicacional en Brasil es bastante peor realmente ese discurso nosotros no no hay Bolsonaro acá claro pero pero ¿cómo crees para 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 tratar de salir de todo esto para 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 el futuro desde la sociedad desde los medios de comunicación y desde la política cómo se empieza a derrotar a ese discurso de odio y cómo cómo se empieza a hablar de otras cosas de que no sea esa agenda bueno ese es el gran desafío que tenemos ahora nosotros yo creo que el lado positivo es que la gente está hablando más ampliamente hay más diálogo digamos entre la centro derecha y la izquierda por lo menos entre algunos elementos hay más grupos que están interesados en digamos en garantizar la democracia y todos esos manifestos que mencioné declaraciones de grupos capitalistas ¿no? del gran capital incluso ¿no? eso digamos es un lado positivo en la situación actual hay incluso un grupo que se notabilizó por la por estar influyendo en la en el golpe parlamentario contra Dilma que es el se llama MBL Movimiento Brasil Libre que había estaba programando un 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 acto que se llamaba ni Bolsonaro ni Lula ahora ya cambiaron dicen solamente fuera Bolsonaro porque no 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 voy a entrar en el mérito del grupo pero de todas las maneras demuestra cuál es el sentimiento cuál es el gran toda la gente ve en Bolsonaro salvo los bolsonaristas evidentemente todos ven en Bolsonaro el gran peligro eso eso es más es más claro pero es mucho de esa mucha de esa gente que ahora también lamenta o deplora o el discurso de odio contribuyeron para eso porque crearon un discurso de odio contra Dilma contra Lula con con la cuestión de la corrupción acusaciones absurdas que hubo que hoy cuando eso digamos fue lo que alimentó en gran parte ese odio claro que uno tiene un odio estructural porque son la gente que son contra cualquier medida digamos que sirva de combate a la desigualdad ni a la iniquidad que en Brasilia es muy grande como se sabe Brasilia uno de los dos o tres países más desiguales del mundo ¿no? y esa esa realidad estaba cambiando con los gobiernos de Lula y Dilma entonces los que se sienten afectados por eso siguen siguen pero digamos los que fueron influenciados por la media por los medios esos creo que ya muchos cambiaron de posición Celso buenos días Tomás García te saluda te quería consultar sobre lo que decías de la madre de las batallas ¿no? y lo que se va a dar en Brasil ¿cómo ves vos la región ¿no? con lo que ha pasado en Perú lo que pasó en Bolivia que volvió Evo Morales al poder o el partido de Evo Morales al poder podemos hablar lo que pasó en Argentina lo que se puede dar en Chile ¿cuál te parece la importancia de lo que se va a dirimir en esa en esa elección entre Bolsonaro y Lula? ¿no? el gran riesgo es ese porque no se trata de una batalla entre derecha o una derecha racional digamos aunque no esté de acuerdo con él y la izquierda se trata de una extrema derecha que tiene un apoyo internacional y que es digamos así hoy el epicentro de la extrema derecha en el mundo yo diría porque cuando uno habla de Hungría y Polonia sin sin despreciar los países pero el peso no es el mismo de un país como Brasil que digamos que tiene una influencia en la región que tiene influencia en África hay dictadores en África o presidentes con con vocación de dictador que ya dicen que toman Bolsonaro como ejemplo ¿no? nadie toma Polonia como ejemplo nadie toma Hungría como ejemplo esa es la cuestión entonces es una amenaza más grande y claro un país que tiene tiene frontera con diez otros bueno todo lo que tú conoces yo no quiero estar aquí exagerando pero de toda manera para Estados Unidos para Trump era un aliado muy fuerte y cree que necesitan de ese aliado aún para para ellos es algo que tiene que ver con su estrategia global ¿no? contra Biden contra todo que como no estoy diciendo que Biden no tenga sus defectos pero de toda manera no es contra su estrategia extremista Bolsonaro digamos el último de los moicanos ¿no? de la visión bueno que me perdonen los moicanos porque obviamente no me no meritan esa calificación por eso me sirve ya la atención eso ¿qué qué apoyos concretos tiene Bolsonaro en el mundo? porque bueno era Donald Trump que sigue teniendo poder igual obviamente en el mundo pero pero después ¿dónde se lo puede referenciar de dónde se podría agarrar él? apoyo creo que no tendrá en ninguna parte para decir la verdad pero mucha gente es pragmática los propios americanos hasta ahora no demostraron una actitud muy clara porque como son muy obsesionados con la con la rivalidad con China a ellos para obtener un acuerdo que Brasil o Argentina no hagan no hagan el proyecto de 5G de la nueva generación de internet con China para ellos es tan fundamental que no les importa es una visión muy estrecha porque obviamente una decisión de Bolsonaro en este momento si hay elecciones normales en Brasil va a ser revisada va a ser revisada no va a ser revisada pero esa es la visión entonces Estados Unidos aunque no no apoyen la misma medida que apoyaba Trump sigue con el último que vino aquí que estuvo también en Argentina el consejero de seguridad nacional Jake Sullivan vino con la misma historia de prometer un ingreso en la OECD y prometer el ingreso en la OECD o sea asociarse a Brasil asociarse a la OTAN todo eso muy negativo OTAN o NATO no sé cómo dicen ustedes todo eso muy negativo también pero para digamos daría una imagen de apoyo y eso sigue quizá ha bajado un poquito porque ya después de la visita el propio Jake Sullivan habló porque en aquel momento todo el ataque de Bolsonaro era el sistema electoral brasileño el propio el sistema electoral brasileño es muy confiable etcétera etcétera lo que le debe pero quiero decir aunque no hay un que no tenga aunque no tenga el apoyo pero de alguna manera esas actitudes siguen funcionando como legitimación y hay otros que son muy pragmáticos claro que que es muy curioso que hoy Bolsonaro hizo un discurso porque hay una cumbre virtual de los BRICS hizo un discurso muy corto 7-8 minutos sin mencionar temas propiamente sin mencionar ninguna propuesta ninguna iniciativa mas diciendo que quiere tener una relación estratégica con China con India creo que está buscando ahí una no va a tener grandes apoios pero que por lo menos nos cierren los mercados una cosa de ese tipo entonces creo que esa es su expectativa porque como Brasil es un país muy introvertido un país la participación incluso del comercio internacional en el total de Brasil de menos de 10% del PIB entonces todo eso hace con que que puede extenderse un poco un gobierno un gobierno más allá de falta lo que pasa lo que sí es verdad y ahí es muy importante yo no conozco ningún gobierno de Brasil que haya sobre todo un gobierno dictatorial que no tenga algún tipo de diálogo con Estados Unidos y con la élite norteamericana eso eso es eso que creo que hace también con que una parte de la élite brasileña haya abandonado Bolsonaro porque Bolsonaro que reafirma siempre ahora que sea un poco menos pero siempre reafirmado que hubo fraude contra Biden etcétera etcétera no es un buen amigo de Biden yo me acuerdo que en Brasil en realidad los grandes medios empezaron a hablar de derechos humanos y hablar más fuerte de democracia en el gobierno Carter así fue por las condenas que Carter hacía eso esa es la verdad y creo que les preocupa mucho la reacción que pueda tener Estados Unidos y creo que eso preocupa especialmente las fuerzas armadas por eso creo que sería difícil imaginarlas en un golpe de estilo clásico mi temor era algo como te describí digamos de la omisión de una un consentimiento digamos así que después podría solidificarse entonces eso pero es incluso eso me parece ahora más difícil no por último agradeciéndote que sacándote un poco de tema pero en realidad lo mismo lo que pasó en el partido de Argentina a Brasil que se suspendió lo único que te quiero preguntar si hubo algún tipo de interna política en Brasil con eso que puede haberse desencadenado no creo bueno creo que digamos reveló dos cosas la incompetencia la falta de diálogo interno en Brasil porque no creo que fue una cosa conspiratoria digamos el autoritarismo con que se actúa todo eso es verdad y tiene que ver con la situación interna pero no creo que porque no funcionó eso funciona y a contra en contra de Bolsonaro naturalmente porque fútbol es muy popular y yo a mí que soy flamengo veo mi club totalmente manipulado flamengo y santos pero en Brasil las personas tienen más de un club porque Brasil es muy extenso antigamente los campeonatos eran regionales entonces pero en Río son flamengo mis hijos son flamengo yo no quiero saber del fútbol porque el presidente del flamengo actual está totalmente bolsonarista los propios jugadores de la selección muchos se han pronunciado de manera con Bolsonaro entonces todo eso quedó por ahí sin interés en el fútbol estoy fuera del fútbol por ahora espero volver en tiempos mejores seguro seguro que van a volver vamos a volver a evitar goles en Brasil y en Latinoamérica te agradecemos mucho realmente Celso Amorín estos minutos fue un placer acá con Radio Rebelde de Argentina en Argentina